Morena, la esperanza de México Inicio de pre-campaña de Clara Brugada, a jefa delegacional por Morena Raza de bronce de piel morena, pueblo de México en general Vamos unidos a la faena por la regeneración total Para lograrlo se necesita no más tu credencial de elector Piensa en la patria recapacita y cuida tu voto libertador Que la derecha ya no descuadre el resultado de la elección Para que no nos vengan con fraudes solo hace falta organización Morena, el movimiento del pueblo unido para cambiar Morena, la vida pública lograremos en general Morena, el pueblo puede salvar al pueblo tengamos fe Morena, te invito a ser un protagonista a su comité ¿Qué? ¿Qué? ¡Comité! ¡Morena! Movimiento Regeneración Nacional, pacífico hasta el final Morena hija, morena hermana, morena madre de la nación Protege la lucha mexicana, cuida las urnas en la elección Organicémonos desde ahorita por la liberación nacional Que la derecha ya no descuadre el resultado de la elección Para que no nos vengan con fraudes solo hace falta organización Morena, el movimiento del pueblo unido para cambiar Bueno, nuevamente muchas gracias a todos por su presencia Vamos a dar ya inicio a esta ceremonia Y en primer lugar vamos a tener el ceremonial del fuego nuevo Una ceremonia tradicional aquí en Iztapalapa Que refleja nuestras raíces, que refleja lo que la gente de Iztapalapa somos Vamos a darle inicio con esta ceremonia Le pedimos al compañero Juan Ángel Si nos hace el favor, por favor De subir aquí a este presidio Cualito Nali Es un gusto estar aquí acompañando este movimiento Con lo que es nuestra raíz Con lo que es nuestro corazón verdadero Saludo con mucho entusiasmo Con mucha fuerza Esta campaña que inicia Y pues vamos a estar dando todo Por recordar que esta ceremonia que hacemos de renovación de energías De lo que ya está caduco De lo que ya está cayéndose Pues que se vaya de una vez Y que renueve nuestras fuerzas Y que venga el movimiento progresista Y para eso es que son nuestras danzas Y nuestros cantos Y nuestras pinturas Y en especial este fuego nuevo Que estaremos encendiendo Con nuestra soberanía cultural Este 2027 Faltan 12 años para prepararnos Mientras tanto Aquí estamos Leales Fieles A esta nuestra tradición del fuego nuevo Que no se mueran nuestras raíces Que no se muera nuestra cultura Y saludamos A estos hermanos A estas hermanas Y que puedan hacer su trabajo bien Y pues vamos Ahí hay un grupito de la tradición Muchos corazones que están Rezando Que están haciendo ánimo Para que esto se logre Para que logren gobernar con justicia Como lo hace nuestra compañera Clara Brugada Y pues aquí estamos Corazones ardientes Decididos A ver la lucha Y así lo vamos a hacer Y vamos a ir a la victoria Plaza Camapi Bueno vamos a dar paso Al encendido Que da inicio a esta gran ceremonia Una ceremonia tradicional En Iztapalapa Con la cual Queremos dar también el inicio A los trabajos A los trabajos de esta pre-campaña Que hoy inicia nuestra compañera Clara Brugada Aquí En este lugar Tan importante Tan sagrado Para toda la gente de Iztapalapa Que es el Cerro de la Estrella Vamos a dar paso Con el ceremonial Del Fuego Nuevo Vamos a saludar Le damos permiso Con gran cariño Con gran respeto Al rumbo del color amarillo Al rumbo donde nace la luz Al rumbo de nuestro padre Nuestra madre Pedimos permiso A nuestra serpiente En plumaje hermoso Quetzalcóatl Que es la sabiduría Que es el conocimiento Para iniciar esta lucha Para iniciar este camino La Socamati Fue me todo eso Tecocón Pedimos permiso Con gran cariño Al rumbo del color azul turquesa Al rumbo de la fuerza de voluntad De nuestro sagrado difunto De nuestro sagrado difunto De nuestro sagrado guía Huitzilopochtli Pequeño colibrí hermoso Pedimos permiso Al rumbo de la fuerza de voluntad Para poder continuar Con este camino de lucha De victoria Huitzilopochtli Nos dimos permiso Con gran cariño Al rumbo del color rojo Al rumbo de las mujeres guerreras Nuestras abuelitas Y Guateteo Mujeres que dieron su vida Para dar otra vida Pedimos permiso Al rumbo De la casa del águila De Xipototec El rumbo de la transformación El rumbo del descarnamiento La casa del águila Pedimos permiso Para llevar a cabo Este nuestro empeño Esta nuestra lucha A Tecocón Licef Tome La UEG Pedimos permiso Con gran respeto Con gran cariño Al rumbo del color blanco Y del color negro Al rumbo de Tezcaquipoca Y Ayauqui Nuestro espejo humeante Nuestra conciencia ética Nuestra conciencia histórica Pedimos permiso A nuestros sagrados difuntos A Mictlantecuchtia Mictlancigua Guardianes del lugar del reposo Pedimos permiso Para llevar a cabo Esta nuestra lucha Este inicio De nuestro esfuerzo Flazo Camati A Tecocón Licef Pedimos permiso Con gran respeto Con gran cariño Al rumbo de la dualidad primigenia Al rumbo Entre las estrellas Al rumbo de nuestro origen Al rumbo de la dualidad De Ocho Moco Y de Cifactona Pedimos permiso Madre y Padre Para llevar a cabo Este nuestro empeño Esta nuestra labor Esta nuestra lucha A Tecocón Licef Ocho Moco Ocho Moco Ocho Moco Ocho Moco Chicoasejeca Tonantzintlalico Atlicue Tonantzintlalico Altecuctli Padre, Madre, Tierra Aquí estamos Tus hijos Tus hijas No se nos ha olvidado La historia Ni la raíz Te agradecemos Por todo lo que nos das Te agradecemos El sustento Te agradecemos Porque nos vas a recibir Cuando ya muertas Y muertos Vas a recibir Nuestro cuerpo Tlazo Camati Permítenos andar Sobre tu faz Permítenos andar Este camino Con victoria A Tecocóli Centli Ome Yesli Anaca Ome Teo Pues bueno Vamos a seguir adelante ¿Alguien encendrá Algún otro fuego? Bueno En estos momentos La compañera Clara Brugada Baja Le será compartido El fuego nuevo El fuego de la renovación Les pedimos Que si se mantienen Sentados De favor Para que los de atrás Puedan observar Por favor Háganse a un lado Por favor Siéntense Por favor ¿Qué pasa? Gracias a mí ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? y el amanecer ya es 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 ¡Viva el Guisachete de Tú, que es nuestro cerro de la estrella! ¡Viva nuestras tradiciones en Iztapalapa, recuperadas de siglos y este encendido del fuego nuevo que inundó el Valle de Anáhuac y Mesoamérica cada 52 años! Decidimos empezar el día de hoy en este milenario lugar, en este lugar sagrado, en el que hoy nos comparten el fuego nuevo, el fuego sagrado de Iztapalapa, que recorrerá a partir de hoy todas las colonias, barrios, pueblos y unidades habitacionales de nuestra gran delegación. Llevando la esperanza del cambio, llevando la llama del cambio y la transformación de nuestro país y de nuestras comunidades. El día de hoy iniciamos un nuevo ciclo, renovamos la esperanza, nos colocamos al lado del pueblo para mejorar nuestra delegación y la vida de la gente, para cambiar lo que está mal y conquistar el corazón de las ciudadanos y ciudadanos, ciudadanas y ciudadanos libres de Iztapalapa. Iztapalapa es emblema de nuestra raíz indígena y nuestra clara e inobjetable, también parte del México mestizo. Sus 16 pueblos originarios representan la continuidad de un mundo prehispánico que se manifiesta por todas partes, que se encuentra presente en los barrios, en las casas, en las calles, con la gente, en sus comparsas, en sus tradiciones. Iztapalapa era conexión con los pueblos del sur en su tránsito a la gran Tenochtitlán. Fue centro ceremonial que renovaba el tiempo y las esperanzas de nuestros pueblos. Cada 52 años, con el encendido del fuego nuevo, lugar que expandía la luz y el fuego, que terminaba con la oscuridad y la incertidumbre. Iztapalapa, tierra de Cuitláhuac y sus guerreros victoriosos, es camino también de los revolucionarios del sur, de Emiliano Zapata y su lucha por la tierra. Iztapalapa es viacrucis, pasión y esperanza, tradición y resistencia, centro que expande y que articula la ciudad. Es dignidad, es referente de la participación ciudadano, es trabajo colectivo para mejorar, es centro económico y comercial, es comunidad, identidad y lucha, es conexión, es la entrada a la ciudad, es lugar de la lucha por la transformación social, es trinchera por la democracia y es punta de lanza para lograr el cambio verdadero de nuestro país. Iztapalapa es el lugar donde se juntan todas las sangres de nuestro México. ¡Viva Iztapalapa! ¡Viva! ¡Viva! El fuego nuevo es limpieza, futuro, construcción, luz, esperanza, comienzo, trabajo. Iniciamos este proceso con la llama de la renovación y el cambio. El cambio frente a una situación, frente a un panorama nacional desolador, frente a un gobierno federal que ha saqueado nuestro país, que intenta someter al pueblo que protesta, un país ensangrentado, víctima de la violencia. Y, como siempre, el día de hoy, desde el Cerro de la Estrella, desde el Huizachépetl, nos solidarizamos con la lucha de Ayotzinapa. ¡Si vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! Un país en el cual la pobreza sigue siendo el gran problema de todos los días de la mayoría de los mexicanos, que no cuentan con dinero para comer ni para vivir. Mientras Peña Nieto y sus principales funcionarios de gobierno están utilizando el gobierno para enriquecerse, utilizan el poder para obtener privilegios. y miles de millones de pesos de los impuestos del pueblo se quedan para lujos de un gobierno que no sirve a la gente, de un gobierno traidor a la patria, de un gobierno corrupto que no sirve a su pueblo. El día de hoy participo en el proceso interno del Movimiento de Regeneración Nacional Morena. ¡Bravo! ¡Morena! 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 El partido que hemos formado junto con el compañero Andrés Manuel López Obrador ¡Viva! ¡Viva ladad! ¡Mira ladad! Para impulsar un cambio de verdad, un cambio que sirva a la gente. Nos proponemos formar un gobierno, No, un gobierno popular, austero, eficiente y con principios. Por eso acepté ser precandidata de Morena. ¡Bravo a la democracia! ¡Gracias a la democracia! ¡Una delegada! Un gobierno que priorice la lucha contra los rezagos, combate la inseguridad, garantice el suministro y la calidad de agua a todos. Un gobierno que proteja las zonas de reserva ecológica y no utilice las invasiones para ganar votos. Que apoye en el mejoramiento, sí, de las viviendas, principalmente aquellas viviendas afectadas por grietas. Un gobierno de verdad que se propone embellecer la delegación para transformarla en un espacio generoso y alegre. Un gobierno que junto con el gobierno de la ciudad garantice el acceso a la salud y a la educación. No podemos ignorar el estado de deficiencia y rezago en que se encuentra el sistema público de salud en Iztapalapa. Simplemente para obtener una consulta hay que hacer largas filas por la madrugada y la mayoría de las veces la gente sale sin los medicamentos que por ley deben ser gratuitos. Tampoco podemos voltear la mirada a otro lado cuando miles y miles de jóvenes son rechazados cada año del bachillerato o cuando nuestras escuelas están en riesgo. Por ello queremos integrar un gobierno honesto, transparente y participativo que realiza, que realice sus compras y contratos de obras públicas a la vista de todos. Que combata la corrupción y asuma la rendición de cuentas como un acto cotidiano, sistemático y permanente. No como un acto publicitario de promoción personal. Todas las licitaciones que se hagan en la delegación del gobierno que proponemos podrán ser vistas en vivo por internet. Que se abran las cajas chicas y grandes de Iztapalapa para el pueblo. Eso es lo que queremos. Un gobierno que garantice a todas las personas el derecho al acceso al agua potable. Tenemos propuestas, tenemos alternativas para dotar y resolver de una vez el problema del agua. Pero necesitamos la intervención activa del gobierno de la ciudad y del gobierno federal para que Iztapalapa no la sigan tratando como el traspatio de la ciudad de México. Y para que se convierta en una delegación de primera, con agua de primera, con derecho a la ciudad, con derechos plenos. Eso es lo que necesitamos en esta delegación. Y es hoy una obligación de todos los niveles de gobierno resolver el problema de agua en Iztapalapa. Y no solo nos comprometemos a decir que se va a resolver, sino a luchar, a encabezar las luchas necesarias para hacer que el agua se convierta en un derecho efectivo a la población de Iztapalapa. Trabajaremos por la seguridad de todas y todos. Impulsaremos una propuesta de seguridad ciudadana fundada en tres prioridades. Prevención, nos proponemos recuperar el espacio público y nuestras calles y la respuesta eficiente de los cuerpos de seguridad y protección ciudadana. Demandaremos mayores facultades en materia de seguridad pública para que la policía responda a las necesidades de la gente de Iztapalapa y esté sujeta al control y supervisión del gobierno más cercano a la gente, que son las delegaciones. Un gobierno que fomente el empleo y el desarrollo económico, que proteja la actividad productiva e impulse a los emprendedores. Un gobierno que facilite la creación de negocios y no se transforme en un obstáculo. Un gobierno que combata la corrupción en las áreas de verificación de establecimientos mercantiles y que asesore en el cumplimiento de la ley a todas y a todos los emprendedores. Impulsaremos soluciones a los problemas de vialidades y transporte público que provocan que la mayoría de los habitantes de Iztapalapa perdamos varias horas al día atrapados en cuellos de botella y en transportes inseguros e ineficientes. Un gobierno de izquierda que promueva la democracia y la participación de los ciudadanos, que impulse la participación libre de las personas, que transparente sus apoyos sociales y eviten que continúen utilizándose electoralmente. Un gobierno que no dé despensas a cambio de votos. Un gobierno que priorice a los jóvenes, que respete sus derechos y los incorpore al desarrollo. Un gobierno que promueve el deporte en todos los espacios y rincones de Iztapalapa. Un gobierno que fomente el deporte comunitario, pero también a nuestros deportistas que compiten en torneos estatales y nacionales. Un gobierno que trabaje en las calles, que mire a los ojos a las personas, que atienda directamente a los vecinos. ¡Vamos a reinstalar la audiencia pública! ¡Donde todas y todos los funcionarios delegacionales encabezados por su titular atiendan directamente a la gente, sin condicionamientos y sin intermediación de grupos o partidos. Nos proponemos formar un gobierno que utiliza eficientemente el presupuesto y lo pone al servicio de los habitantes de la delegación. Queremos construir un gobierno eficiente, honesto, democrático, incluyente y con soluciones. Capaz de mejorar la realidad que enfrentan diariamente las personas de nuestra delegación. Un gobierno que utiliza los recursos públicos para combatir la desigualdad y los distribuye entre la población para hacer justicia mediante obras, acciones y programas sociales en favor de todas y todos. Un gobierno que tendrá como prioridad proteger a los adultos mayores de 60 años. ¡Sí! De 60 años. ¡Vamos a apoyar a los adultos de Izapalapa! ¡Vamos a apoyar a las jefas de familia! ¡A que salgan adelante con fuerza y con apoyo del gobierno delegacional! ¡Y a las personas con discapacidad que hoy son excluidas de recibir apoyo del gobierno de la ciudad porque no nacieron en Izapalapa! ¡Eso es un acto de discriminación! Y aquí en Izapalapa se apoyará a los que viven en Izapalapa, hayan nacido o no hayan nacido en esta delegación. Un ejemplo de gobierno queremos construir que sea una experiencia exitosa en democracia, en honestidad y combate a la corrupción que se abrirá al examen de la comunidad y de las organizaciones civiles y de expertos para mejorar todos sus procesos e ir más allá. Un gobierno que se distinguirá por la austeridad de sus funcionarios, comenzando por su titular, que disminuirá nuestro salario, porque el gobierno de Izapalapa no puede ser un gobierno con funcionarios ricos y pueblo pobre. Entonces disminuiremos el salario empezando por la titular de la delegación Izapalapa, que será destinado a promover acciones productivas y que tampoco compraremos ni pediremos prestados coches nuevos para sus funcionarios. Un gobierno integrado por servidores públicos comprometidos con una causa, servir al pueblo, atender a la gente, resolver sus problemas, cumplir con sus obligaciones. Esas son las razones para participar en este proceso interno de Morena. Es la convicción de trabajar con todas mis fuerzas, con toda mi energía en cambiar Izapalapa y contribuir en alcanzar la felicidad de este pueblo victorioso, trabajador y honesto. Viva Izapalapa, viva el pueblo consciente, viva México. Y el día de hoy arrancamos con distintos compañeros que están recorriendo territorios en la delegación. Unos son coordinadores de la soberanía nacional que han estado desde el año pasado luchando en defender en defender la causa de la soberanía de los energéticos en este país. Y otros son compañeros también precandidatos a los distintos distritos de Izapalapa. Con todos ellos estaremos llevando el fuego sagrado, llevando el fuego que el día de hoy nos comparten a todas las colonias de esta delegación. Con la frente en alto, tocando la puerta de los izapalapenses para lograr que haya una revolución de las conciencias en Izapalapa y que la población venga claro que hay que transformar este país para ser felices, que hay que luchar incansablemente para que este país quede liberado de un grupo oligárquico que, apoyado por los medios de comunicación, se ha inquistado. Pero Peña Nieto tendrá el poder, los medios de comunicación, la fuerza policiaca, pero no tiene al pueblo. El pueblo es de Andrés Manuel López Obrador. El pueblo es consciente, el pueblo quiere cambios. Y el día de hoy empezamos e iniciamos un gran cambio en Izapalapa. Tenemos también... ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! Y también tenemos para todo este trabajo, experiencia, compromiso, convicción y honestidad para trabajar por Izapalapa. Muchísimas gracias compañeras y compañeros. ¡Fuera Peña! 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 Es tradición, Izapalapa es esperanza, pero sobre todo Izapalapa es morena, morena la esperanza de México. Hombres y mujeres que encabezan esta lucha por la transformación de nuestro país, esta lucha por transformar Izapalapa en un mejor lugar para todos y para todas. Brindémosle un fuerte aplauso a los compañeros. ¡Fuera Peña! 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 Clara, ¿qué te pareció esta ceremonia del fuego? Me pareció maravillosa empezar en el Cerro de la Estrella con la gente más activa, más consciente de Morena y empezar a recorrer todas las colonias de nuestra delegación. pretendo hacer más de 100 eventos en esta pre-campaña y sobre todo contactar con la gente ya más consciente y construir organización desde abajo, desde las manzanas. Para mí es un éxito haber salido hoy públicamente ya con todo el mundo. ¿Quién está el pueblo de Izapalapa? Está con Morena. ¡Istapalapa es Morena! ¡Morena y con Clara! ¡Fuera Peña! 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 ¡Gracias! 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 Sí, como que nos falta una gran lona que diga moneda, no hay por allá. Oye, Marta, no hay lona que diga moneda, pero así mira, ¿sabes que haya o no sabes? Pregunta a la Marisa. 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 La revolución me entregue, el juego evaporado. Flama azul turquesa, salvo a la людей, llevamos el mensaje de lucha. Este mensaje de esperanza del mundo a toda laerinación. Y con él, los compañeros hombres y hombres que están comprometidos con esta lucha, hombres honestos, hombres que han vencido la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. Que va a llenar nuestra pre-campaña de fuerza, de sabiduría, de responsabilidad para llegar a las colonias, barrios y pueblos de esta gran delegación. Venimos con toda la fuerza que nos da Morena como un nuevo partido político nacional que recupera la ética en la política, que recupera la honestidad en los actos de gobierno, que recupera la lucha por transformar este país empezando desde abajo. Iztapalapa ha sido bastión de la lucha popular, Iztapalapa ha defendido la voluntad del pueblo. Y el día de hoy nos dirigimos en este primer acto de pre-campaña como Morena para decirles que queremos construir un gobierno honesto, transparente, que haga justicia social en la población, que no se olvide de que Iztapalapa es el lugar con mayores rezagos de toda la ciudad. Y queremos convertirla en una delegación con derechos plenos. Queremos dejar de ser el traspatio de la Ciudad de México, los capitalinos de segunda y de tercera para convertirnos en lo que somos. Ciudadanos dignos que luchan por cambiar las cosas y hoy arrancamos con alegría y estaremos visitando casa por casa las colonias y estaremos con ustedes vigilantes de que en esta delegación se pueda llevar a cabo una pre-campaña con respeto con decisión, con decisión, con mucha esperanza de cambio para todos. Muchísimas gracias a todas y todas que hoy estuvieron con nosotros, a los precandidatos que están aquí presentes, que yo pueda mencionar al compañero Ángel Flores, precandidato del Distrito 24 local, la compañera Cointa Lagunes del Distrito 31, precandidatos también, el compañero Francisco Diego del Distrito 29 local, el compañero Alfredo Romero del Distrito 19 local, la compañera Teresa Ortega del Distrito 27, la compañera Rocío Nombera del Distrito 22 local, el compañero Rodrigo Chávez del Distrito 21 local. Asimismo, invitamos a compañeros que son coordinadores de la soberanía nacional en todo este trayecto. También tenemos a la compañera Anita Rodríguez, que por aquí anda, que se pase al frente para que la podamos ver, precandidata del Distrito 28. Y tenemos como coordinadores de la soberanía nacional al compañero Víctor Varela, por el coordinador del Distrito 22, la compañera Ernestina Godoy del Distrito 4 federal, el compañero Renato Molina del Distrito 25 federal. Todos ellos y ellas comprometidos en la defensa de que este país no sea un país saqueado ni un pueblo callado, sino que han levantado la conciencia de lucha por la soberanía nacional en defensa de los energéticos para lograr un país soberano, no solo a nivel energético, sino también alimentario. Un país en donde el pueblo decida de qué manera puede hacer que la riqueza natural llegue y se convierte en un motor de desarrollo. Hoy no lo tenemos. Hoy tenemos un gobierno federal que ha abandonado al pueblo de México. Pero hoy estamos acá emprendiendo una lucha por la esperanza y llevando este fuego sagrado a todas las colonias de Iztapalapa. Este fuego que significa cambio, que significa transformación, que significa llama de la esperanza. Muchísimas gracias. ¡Viva Morena! ¡Viva! ¡Viva Iztapalapa! ¡Viva! ¡Viva Clara Brugada! ¡Viva Clara Brugada! ¡Viva! ¡Viva el Ocadero Brugada! ¡Viva! Con esto damos por concluido esta gran ceremonia del fuego nuevo que a su vez es el arranque de la pre-campaña de la compañera Clara Brugada como precandidata a jefa delegacional. Queremos agradecerles a todos por su presencia y invitarlos a que sigamos en esta lucha porque estamos seguros que juntos vamos a transformar Iztapalapa y que juntos vamos a lograr la transformación del país. Muchas gracias a todos por su asistencia. ¡Viva! 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 ¡Gracias!